Hoy estamos acá, en la sala 29 de abril, brindando una innovación, ya no sé si innovación, pero es algo que está muy vigente en nuestro país, en nuestra zona, y es drones. Esto ya se ve mucho en la zona, como dije hoy, y nosotros desde la agrícola, desde la fundación, la agrícola regional, queremos siempre avanzar con tecnología y con innovación. Lo que se ve mucho es en particulares, sí, eso se ve mucho, pero sí, esto ya está, se ven muchos drones ya para aplicaciones, Alejandro después te va a comentar para qué tiene, pero la idea es esa, de innovar en agricultura, en diversos temas, en periodismo, por supuesto también, que ya ustedes lo están usando. Esa es la idea nuestra desde la fundación, con esta primer charla informativa sobre drones, y mañana tendremos una demostración, y después de eso vendrán los cursos. ¿Dónde se va a hacer la demostración mañana? La demostración la vamos a hacer en el predio de Nuez Pecán, no me acuerdo bien la calle, pero bueno, es ahí, arrancamos a las 9 y 30, estaremos una hora, una hora y media ahí, y ahí estaremos haciendo la demostración con drones VIP. Nos contactamos con ellos, fue nuestra directora allá a visitarlo, y claro, nosotros teníamos una idea de lo que es drones, pero cuando fueron allá y vieron toda la gama de drones que hay para todo tipo de aplicaciones y usos, quedaron maravillados. Así que dijimos, esto hay que hacerlo, hay que traerlo, y hay que hacerlo entrar en la zona. No nos quedemos solamente que los drones son chiquititos y que pueden estar limitados a un kilo o dos kilos, sino que estamos ya pensando en el corto plazo, 200 kilos, 500 kilos, obviamente todo tiene su costo, y tiene que haber una evaluación de inversión, a quien le conviene hoy, el punto donde, bueno, ahora sí me conviene hacer esto, pero empieza a ser una herramienta que te da esa posibilidad de empezar a llevar cosas a una cierta distancia, en tiempos de acción muy rápidos, y en lugares anegados, donde no puede entrar rápidamente cualquier vehículo terrestre. Uno comprende la realidad argentina y la situación socioeconómica de Argentina, estos equipos obviamente están evaluados siempre porque son todos importados, no se fabrica prácticamente nada en Argentina, pero desde los 400 dólares, y no tenés techo para lo que es arriba, tenés equipo de diversas características. Entonces ahí es donde uno viene a capacitar hoy, es realmente, ¿qué necesito yo? Como una persona particular, o como una empresa, decir, a ver, ¿cuál es mi nicho de negocio? ¿A qué me voy a dedicar? Voy al transporte, bueno, ¿qué gama de equipos tengo? ¿Qué tengo que contemplar a la hora de comprar esto? Porque no es solamente volar, no es solamente capacitar al personal, que eso es muy importante, sino también repuestos, baterías, si es a combustión, si no es a combustión. Entonces, toda una parte técnica que ahí es donde se tiene que amalgamar, se tiene que introducir, más allá de los pilotos, personas que están abocadas a los diferentes nichos, en el campo y un ingeniero agrónomo. Entonces, ahí es donde viene la interrelación de los pilotos con la parte de, principalmente acá y en este sector y en esta localidad, de lo que es la parte agrícola. Y mañana, para adelantar algo, ¿en qué iba a consistir lo que va a ser la demostración? Que por allí, acá tenemos la parte teórica y mañana la parte práctica seguramente será imperdida. Mañana, justamente, la parte práctica es mostrar cómo vuelan estos equipos de diversos tamaños. Un equipo muy grande, específicamente para lo que es sembrado al voleo, fertilización, eso es lo que está abocado, y que el equipo pueda ver, la gente pueda ver el rendimiento, cuánto duran las baterías, qué distancia puede aplicar, la parte tecnológica de cómo funcionan las cámaras, cámaras especiales. Bueno, para eso vinimos.